Eh, yeh, yeh, Joaquín, yeh, yeh, sus tatuajes son falsos ¿Cómo, cómo? Sus tatuajes son falsos, sus canciones me dan risa Y tu novia marca no me ve el phone Eeeh, eres una de las cerdas de televisión Tu novia marca no me ve el phone, solamente tus amigos Ni siquiera se pueden llamar tu fitu y tu fitori Solamente son tus amigos enviciados Niño rata, esta es la última vez que me llamas me atendió Y acá me dejó, me todo bien, nah, y todo bien, todo Déjame tranquilo, y tú no puedes rapear así Así Hey bro, deja, deja jugar con el bro y el bro Tus canciones de nariz, a pa' de su mama que salió en Twitter A mi bro, la mala existe por reducir el bro Eso no está seguro que el bro Sus tatuajes son falsos, sus canciones me dan risa Risa Y tu novia marca no me ve el phone Phone A ver ya, mi bella no está humedal Eres una cerda, supongo Tu que tenis basura, mata a tigra, balo Ganarlo a hacer, como una cerda, ya balla y no no A ti, él me la gana, balla y no web Y balla y no, no Sus tatuajes son falsos, sus canciones me dan risa Risa Y tu novia marca no me ve el phone Phone, 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 phone Tú no puedes contra mí, tú no eres para mí Tú no eres para, y tú no puedes contra mí Esta guerra ya la ando ganando Yo, 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 yo No puedes superarme Yo, yo, yo No puedes superarme Yo, yo, yo Y con mi pistola ando haciendo Plata, 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 plata Ando dinero, mucho plat, 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 plat Mucho plat, mucho lat, mucho plat Y con mi pistola ando plata, 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 tata, 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 tata Siempre ando lat Cuatro Yo, yo, yo No quieres Tata 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 Chica Tata 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 Y tu novia marca no me duele FUN FUN Sus tatuajes son falsos Sus canciones me dan risa